Esto es una intro de deber, ahí está. Arrobita, ¿qué haces? Pues estoy intentando encontrar una mezcla entre el manitas y trayita, pero no me sale. Es como mallita y no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Me han dicho que has terminado el God of War. ¿Qué te ha parecido? Está increíble. El jueguecito hace 15 años era un juego de pegarse con un tío tan fuerte que ha venido a todo el mundo y resulta que los juegos pueden madurar. Ahí está. ¡Qué cosa! Que vaya, por Dios. Pues vamos a flipar estos años que vienen, que sepáis que vamos a flipar por cómo vamos a... Sí, madurar, digámoslo así. Sí, 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 sí. Sí que es verdad. Luego también tenemos al señor jeje, arroba, jeje, Mikael. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Me ha dejado flipado esta intro de trayita. Es que es muy hecho. Es un fiera, es un fiera, es un fiera. Dice, leo el números en el chat. ¿Is this full art attack? ¿Full art attack? Mira, full art attack. Me gusta, me ha gustado lo de estos full art attack. Ya está. Oye, muy chula, muy chula. ¿Ves la parte creativa? La tenemos que dejar a otros. Las mates nunca me han desagradado, pero si Trayita fuera mi profe me hubieran gustado más. Es verdad, es verdad. Trayita es profe de matemáticas. Ahí donde le veis con pinta de realidad de profe de matemáticas. No, pero este es donde vives. Es la bohemia de la Alemania de España. Tiene pinta de profesor de filosofía. Tiene pinta. Bueno, 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 puede ser. Es la bohemia alemania. Filosofía tiene mucho que ver con matemáticas. Tienes que calcular el gramo que le pillas al camello. Tienes que calcular el gramo que le pillas al camello. La compra de un mando. ¿Veis? Sirve como juego para comprar y como regalo. Con mando usado. Un mando usado, que es como un poco más del snob. De un mando usado. Lo puedes... O sea, te lo dan con un mando y si el mando es usado, pues te cuesta menos. Está bien eso. Perfectísimo. Lo puedes comprar de las dos. Ningún tipo de problema. ¿Vosotros veis algún tipo de problema en esto? Es una iniciativa. Es para darle oportunidad a juegos que por alguna razón u otra no han salido bien. Me imagino a gente comprando un mando y diciendo, oye, tal, que te regalamos este juego. Es en plan, no, no. Estas son las secuelas. Yo os voy a ser sinceros. Son las secuelas de que los juegos móviles se expandan entre nosotros. Que lo sepáis. Este es el problema. Juegos como Fallout 76, destinados a triunfar en otra época, se han estrellado en sí mismos. Es una pena, es una pena, es una lástima. Destinado a triunfar en la época de Pitágoras. Ahí es cuando, en la época de Pitágoras, es cuando Mikael empezó la mili. No sé si lo sabíais. La hizo con Leonidas, ¿no? Yo iba con el cuñado de Pitágoras. Ya le iba diciendo por ahí, yo no uso ningún sistema matemático que no tenga un mes. Hasta que no haya parche 1 del sistema matemático, no me meto. Uf, uf, a mí esto que has dicho, esto de Scartes, esto tiene un poco de ego. Espera el año que viene que la vas a actualizar. Putos milenials del primer milenio. Ipex Legends acaba con un problema del género. Jugar con desconocidos. Recordemos que hasta ahora los Battle Royale estaban más destinados a jugar solos o a jugar con amigos. No existe esa posibilidad en Apex. Y ya de paso os voy a preguntar. Venga, ayer había deberes, ¿verdad, WeWayCon? Ah, pues no sé. ¿Qué deberes? ¿Jugar al Apex? Sí. Pues entonces sí, entonces están súper hechos. Están hechísimos. ¿Seguro? Los de jugar al Apex, ya te digo. Y tengo una parte buena y una parte... De hecho, hace un rato antes de empezar FullHP me ha pasado y no me gusta porque me está dando un problema. Cuéntame. ¿Qué? Cuéntame. Pues me está saliendo, me está dando un error. PlayStation me está dando un error y le doy al Star para ver el inventario y pum, se queda friseado el juego. Vaya por Dios. Pero ha jugado, ha jugado. Y es un error de hace 5 o 6 años. Vale. Sí, sí, está jugando, está jugando. ¿Y qué tal? Está jugando a la P. Pues no te voy a decir muy bien porque sigo diciendo lo mismo que ayer, que es un juego que necesitará más contenido y que necesitará ver cómo va evolucionando dentro de un mes porque el referente es Fortnite y Fortnite todas las semanas te mete una actualización y yo creo que eso va a ser o tiene que ser obligatorio, que sigan metiendo contenido semana a semana, pero el juego está muy bien. El juego está bien, me mola, bastante. Miguel, tu aportación. A ver, yo coincido bastante con este artículo de Frank García de Milestation. Me parece que este sistema de comunicación que han implementado me parece súper eficiente. Sí. Es muy útil lo de... Para el que no lo sepa, Apex tiene la posibilidad de señalar distintas cosas diferentes. Ahí está el enemigo, vamos a correr para allá, ahí hay cosas, etc. Me ha gustado mucho lo de poder... Es decir, ahí he visto un enemigo. O decir, espera que doy la vuelta. O reúnete. O, por ejemplo, si no tienes munición, pinches en tu munición y entonces a tu grupo le aparece... Tal, cualquier cosa, lo tienes súper sencillo, necesitas vida, le das al botón de arriba para curarte, no tienes vida, te sale, no tienes botiquines y al lado, creo que es R1, pedir, y simplemente le das pip, necesito botiquines, necesito balas, súper sencillo, muy sencillito. Luego lo de que encuentras ítems, muchas veces encuentras una armadura buena, pero tú ya la tienes, la pingueas, entonces viene alguien de tu equipo y la coge... La señala, si ya sale el iconito en el mapa, en el... sí, la verdad que sí. Lo de aterrizar todos juntos, lo comentaba ayer que juega con Juste, y aún así el hijo de puta saltaba su puta bola. Me parece más necesario de lo que parece. Yo juego relativamente a menudo con mis amigos al PUBG y yo no he visto unos cenutrios con el cerebro más inútil que mis amigos. Quiero decir, pinchamos en un sitio y de cuatro tíos solo caigo yo. Los tres, el más cercano cae a medio kilómetro de distancia, me toca mucho los cojones. Y eso de poder caer todos juntos a mí me parece un acierto, aunque puedes decidir separarte y caer en otro lado. A mí eso me parece un acierto, ¿vale? Es un poco a prueba de tontos y es en parte más o menos lo que ha reconocido Respawn, pero me parece un acierto. Y en cuanto al gameplay, me gusta mucho, se nota ese toque de Titanfall, de que es preciso y es fluido. El único problema que tengo es los escudos. Me molestan los videojuegos en los que tengo que meterle a un pavo, un cargador entero, para poder matarlo. Me molesta muchísimo. En el PUBG, por ejemplo, no sucede. Tú puedes enfrentarte a un pavo que tiene un chaleco de nivel 3 y un casco de nivel 3 y aún así, tres balazos en la cabeza, como mucho, lo va a matar. Yo me estoy encontrando matando bastante en este juego, bastante. Me molesta muchísimo eso. Me molesta mucho que le dispares a un tío y después de meterle medio cargador, lo único que le has quitado es la armadura. Eso es algo que me molesta muchísimo. Pero es intrínseco a este juego y no lo van a cambiar. Pero muchos, sobre todo Battle Royale, se están tendiendo a eso. Y a mí eso me molesta mucho. Yo es que lo veo como un género. No es un juego realista. Es un juego, en ese caso, más arcade. Mi punto de vista. Mi punto de vista. En este caso... Si el juego pretendiera ser realista, sabes que me dijera, no, es una experiencia de shooter realista. Entendería ese tipo de quejas. Pero como creo que el juego no lo intenta, me la suda. Mi punto de vista. No, el juego intenta que matar sea un poquito más complicado que en otros Battle Royale, pero sin llegar a cómo explicarlo. Porque tú en Fortnite tienes paredes, tienes escudo, tienes la vida. Y aquí también tienes escudo. Puedes subir. Veo que es más complicado matar, pero no llega a ser muy jodido, ni llega a ser sencillo, aunque sea más o menos difícil. No sé si eso me está entendiendo. Yo es que a mí eso me imagino que irá por gustos en cuanto a shooters. A mí me gustan los shooters en los que prime... A ver, no voy a decir que prime la habilidad porque puede que haya gente que se siente insultada. No intento decir eso. Quiero decir que en un duelo, independientemente de lo que hayas loteado, por muy bueno que hayas loteado algo, no tienes tanta ventaja sobre el enemigo como lo tienes en estos juegos en los que puedes llevar un escudo morado y es que tienes cuatro barras de vida. ¿Sabes? Tienes cuatro cuadraditos más de vida de lo normal. A mí me gustan full habilidad, me gusta ver el Counter Strike y me gusta ese estilo de juegos. Y ya te digo que eso me gusta. Las habilidades. Las habilidades, esa es otra cosa. Me parece bien que la gran mayoría de habilidades sean de apoyo, o sean para echarte a ti mismo una mano, ya sea te haces invisible, te caen las curas, pones un escudo alrededor, nunca hay nada de que te salga un misil y lo revientes. Las especiales, que si uno tira el mortero, pero tienes tú que lanzarlo y aceptarlo en la zona y que haya alguien en esa zona. Me parece que está de momento muy bien eso, está muy bien implementado en el juego. Y que no hay nada que tú digas, es que este personaje lo tiene que llevar todo el mundo porque está bufadísimo. Me parece que de momento está todo eso, está muy bien. Yo creo que eso ya lo descubriremos. Ojo, yo ahí no me voy a meter. De momento, sí, sí, claro. Creo que eso es algo que en el futuro ya iremos descubriendo. Que de momento no molesta, no dices, ¡qué asco esto! ¡Qué mierda de habilidad! A mí, mi resumen del juego es que creo que está guay, pero creo que le falta algo más de personalidad. Creo que los personajes son bastante más simples y poco diferentes los unos entre ellos de lo que en principio creía yo que me vendían. Es que no veo tampoco una gran diferencia y que además que haya tan pocas cosas, tan pocas habilidades va a hacer que haya habilidades muy útiles, habilidades muy inútiles y todo eso. Y yo creo que al final se va a notar más que subir un abanico de distintas habilidades, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos qué tal. Como siempre, los datos que está habiendo de Apex está muy bien. 2,5 millones de personas han descargado ya el título. Es un juego free to play y con una campaña de comunicación muy bien hecha. Muy bien, es lo mejor que tiene el juego. Y yo creo que se han estudiado bastante bien el género para decir qué tienen los demás y qué podríamos meterle que no tengan los demás. Y han encontrado esta comunicación que me parece la hostia. Sí, y han contratado un montón de gente, han ido full influencer, full Twitch además, muy importante, que creo que el impacto hubiera sido diferente si hubieran ido solo YouTube. Y yo creo que lo están haciendo bastante bien. ¿Seguirá funcionando? No lo sé. ¿Qué pasará con el título una vez salga Anthem? No tengo ni idea. Creo que son además dos cosas diferentes. Oye, dos millones y pico el Kingdom Hearts salió la semana pasada. O sea, está bastante bien. Pero una cosa es gastar 70 pavos en un juego y otra cosa es que sea gratis. Ya. Claro, claro, pero has dicho lo de Anthem y Anthem todavía le falta por salir. No, 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 pero es que son los dos de Origin. Que son los dos de EA. Ya entiendo. Esa es la diferencia, vaya. Esa es la diferencia que yo quiero ver. Yo creo que tendrán usuarios que se solapen, pero me parecen lo suficientemente distintos como para que tiren bien los dos. Han sido muy inteligentes porque también lo han metido al final de la season de Fortnite donde la gran mayoría está ya al nivel 100 y no tiene que hacer misiones. Y es un poco como, bueno, juguemos a este hasta que salga la season de Fortnite. Ya veremos. Así que yo creo que han sido muy listos. Ya veremos. Vámonos a hablar de Epic Games, que hay varias cosas por aquí, rollo industria, que me gustaría tratar. Hay mucho, hay muchísimo material industrial. Muchísimo material de industria. Primero, acerca de la Epic Games Store, añadidas más opciones de precios regionales. Una de las quejas, creo yo que la principal, sobre todo después del tema de Metro, era que los precios no estaban separados por regiones. Entonces el que se comía los dólares eran dólares americanos y no era su moneda, por lo que le salía mucho más caro que si estuviera en su moneda. Como era el caso en Steam, que era un precio semejante al que le correspondería en realidad. Eso ya lo implantó, parece ser que no sé si iba a estar ya implantado o iba a estar implantado en dos días o lo que sea. Pero ya ha dicho Epic Games que la cosa, no os preocupéis, que van a estar los precios regionales. Para aquellos que seáis de Latinoamérica y no tendréis que comprar los dólares norteamericanos. Porque es una moneda de mucho más valor con respecto a Norteamérica. Nuestros amigos latinoamericanos decían que los precios en dólares eran prohibitivos y que en eso no tenían más remedio que ir al Steam. Pues mira, ahora ya tienen más opciones regionales. Ya lo tienen. Luego, otra cosa también es que el sistema del support a Creator, que ya sabéis que vosotros también os podéis ayudar. Simplemente utilizando el Epic Games Store, el código Spornmaniac, ya sea en Fortnite o el Epic Games Store. Si te vas a comprar el metro. ¿Qué código? Spornmaniacos. ¿Qué código? Spornmaniacos. ¿Qué código? Spornmaniacos. ¿Qué código? Spornmaniacos. Entonces, eso era algo temporal. Ya dijeron que lo iban a hacer permanente para el juego, para Fortnite. Pero ahora va a ser permanente para siempre. ¿Vale? El Epic Games Store va a ser permanente para siempre. Entonces, cualquiera que se vaya, que tenga no tener que, porque seréis Spornmaniacos, aunque sería lo ideal. Pero ese es el tema. Podéis iros con el que sea y le podéis apoyar. Y lo único que tenéis que hacer es poner el código de esa persona. Ya está. Ya está. Ya no hay más misterio. Y eso a mí es algo que a mí me mola bastante. Yo os voy a decir por qué. Sí, a mí me gusta que ahora, por ejemplo, no tengas que ser obligatoriamente un creador de contenido. Ahora directamente puedes ser un usuario, comparte su código y le saca rentabilidad. Pero tiene que cumplir los requisitos. No vale cualquiera. No, a ver. Vale cualquiera. Lo que pasa es que tiene que tener crédito en las transacciones. Es decir, no puedes... Ahora cualquiera lo puede hacer, rollo pepito. Pero bueno, es permanente y ahora cualquier usuario podrá ser parte de ese programa. Vale, 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 vale. Te registras y te darán tu epic tag, que es la que tienes que meter y ya está. Vale, 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 vale. Ok. Yo creo que esto es muy positivo. Os voy a contar por qué. Porque yo creo que esto puede favorecer mucho el cierta independencia en creadores de contenido. Porque lo que pasa es que tiene que ser para creadores grandes. Pero el hecho de que prácticamente con solo el 5%. Porque recordemos que los ingresos que te llevas son mínimo del 5% del precio del juego. Vale, 5%. Puede ser más. Puede ser más. Una desarrolladora puede decir, pues el 5 que pone X más el 5 que pongo yo. Vale, un total de un 10%. Y en un juego de 60 pavos son 6 euros. Por el mero hecho de poner un código. Lo cual eso puede estar muy bien. Yo creo que esto es muy positivo. Porque puede animar a algunos a abandonar las páginas de claves piratillas. Vale, los puede abandonar. Le da cierta independencia. Porque el mero hecho de no tener que depender. El hecho de depender de los juegos pero no tener que depender de la publicidad de los juegos considero que es bastante positivo bajo mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con el primer punto pero totalmente contrario en este segundo. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque qué independencia te va a dar un tío cuyos ingresos dependen de la publicidad o de lo que se venda un juego con su código. Todo lo contrario. Se van a hacer mucho más dependientes. Eso es lo que busca Epic. Introducirlos en la maquinaria empresarial y que un tío que promociona por ejemplo un juego de yo que sé un shooter. Se encargue de hacerle mucha publicidad porque se va a llevar una parte de las ventas. Pero eso lo puedes hacer igual. Y lo puedes hacer con juegos que tú quieres. En lugar de con juegos que consideras que son una mierda. Sí, lo puedes hacer con cualquier juego. Pero que ahora ¿cuánto te puedes fiar de un creador de contenido? En este caso que son los que tienen mayor impacto. Que te va a decir este juego es la hostia. A ver, yo considero... A ver, yo considero que más que antes. Porque tú antes no podías elegir el juego que patrocina... Que entre comillas querías vender. El juego venía a ti a decirte véndeme. Ahora eres tú el que elige el juego que quieres vender. Ya. Y no eres también parte del desarrollador que te dice No, yo es que en este juego voy a dar un 8% de las ventas. Y otro dice No, yo voy a dar el mínimo. Pues a lo mejor ese creador de contenido tiene más interés en intentar vender el del 8%. ¿Pero crees que es una diferencia tan importante? Creo que introducir a influencers con el poder que mucha gente sin ningún tipo de criterio que es la mayoría de hoy en día Les ha otorgado en la maquinaria industrial del videojuego no es del todo sano. Pero es que no se me ocurre una mejor manera. No se me ocurre. Eso es todo pasar hambre. Es que no se me ocurre una mejor manera. La verdad. Que seas tú el que elija. Si ya luego tú quieres hundirte ante tu propio criterio. Bajarlo para decir Este da un 13% y este juego da un 5%. Pues voy a promocionar más el de 13%. Eso ya es cosa de tu propia valoración. Pero tienes un gran abenico de juegos que te dan a lo mejor un 5% A los que tú con esos estás bien. Yo no veo que haya ningún mal en que yo que sé Una persona como Lynx por ejemplo Se ponga a streamear Paper Please Y la gente porque ha visto Paper Please a través de Lynx Le pongan código Lynx en la tienda de Epic Y compren el Paper Please y le den dinero a Lynx Y no sé, todo el mundo gana. No veo que haya tampoco nada malo ahí. No estoy entendiendo por qué la gente dice que no soy rojo por esto Si esto es entre comillas lo más rojo Cuando lo que estás señalando es lo que tú quieres Es decir, estás rechazando el dinero Que te obliga a decir lo que tú no quieres O sea, aquí puedes venir y decir Yo entiendo lo que dice Mikael Aquí puedes venir y decir Este juego tiene un 13% Vale, pues lo vendo Voy a vender este juego porque tiene un 13% Para adelante Vamos para adelante como los de Alicante Estupendo, genial Pero es totalmente diferente a que venga alguien y te diga Te doy mil pavos y me promocionas el juego Eso es lo que veo muy radicalmente diferente Y además este tipo de modelo puede provocar otra cosa Aparte de lo que yo he comentado De que abandones tiendas de claves de dudosa procedencia Puede hacer también que juegos que tú sabes Que no tienen una financiación suficiente Como para hacer una buena campaña de publicidad Los aúpes Y eso creo que también es muy interesante Yo no niego que tiene partes buenas y partes malas Pero me da miedo Que como todo lo que ocurre en internet Se prostituya Y aparezcan más situaciones A ver, al final la gente tiene que comer Y si aparecía una compañía Y le pagaba a 100 youtubers Para que el día 1 de salida Y se hagan stream a 3 de la tarde Todos los youtubers Ese juego va a ser número 1 De Twitch O sea Todo es negocio Al final todo esto es negocio Si es lo que es Sí, sí Pero bueno Ya veremos qué tal Luego También te digo Que va a pasar Que más de 1, más de 2 y más de 100 Van a hacer lo que dice Micael De voy a vender más El del 13% Que el del 5% Sin duda Va a pasar Sí, sí, sin duda Va a pasar La gente tiene que comer Porque la gente No, no Tiene que comer no Yo estoy seguro Que el que puede vender un juego del 13% Puede vender un juego del 5% Seguro No hay ninguna duda Lo que pasa es que a lo mejor No es que te quieres comprar el Lamborghini Te apetece comer caviar A lo mejor te apetece comer caro Esa es la diferencia A eso Esa es la diferencia A mí me viene por ejemplo a la mente Muchos Youtubers que sigo de juegos de estrategia Como por ejemplo Marmosir Que es un chico polaco Que es buenísimo Y que incluso tiene Patreon Pero no tiene muchas visitas Y puede que Sobre todo Ahora que está ampliando Y no solo hace Civilization Otros juegos Puede que le puedan proveer un sustento El que venda esos juegos Que Como tampoco es muy grande No creo que tenga mucho más de un 5% Pero a lo mejor con eso Ya puede dedicarse más A mí eso me gusta Pero que luego Luego pienso en otros Que dices Madre mía Estos van a hacer el agosto Vendiendo solo los de 10 12-15% Madre mía Claro Yo lo que digo Vendiendo sobre las cualidades del juego Y hablando de alguien pequeño Si es un youtuber grande Yo que sé Alex el capo va a vender el que quiera Sí va a vender lo que quiera Al final Pero lo que yo quiero comentar También un poco Es que aquí está diciendo Por ejemplo Ángel Ángel Eso es como vender enciclopedias Puerta a puerta Hay una diferencia De nuevo Hay cierta parte vocacional En estar haciendo Un programa de videojuegos Y tal Y la industria Muchas veces Se mueve En términos de Lo que quiere ver la gente Y lo que no La cosa cambia Ninguno que está en el chat Echa de menos los encofradores Y cambia la industria Porque cambia todo No hay ningún problema Entonces Esto que es algo Que debería ser Lo más independiente posible La forma de hacerlo Lo más independiente posible Esta es una de esas formas Otra es que vosotros Querido público Le paguéis a una persona Que os guste su contenido Independientemente de lo que dice Porque si un Si el lunes dice algo De un juego que os gusta Y le dais dinero Pero el jueves dice algo De un juego que os gusta Y no os gusta lo que dice Y le quitéis el dinero Eso es prácticamente lo mismo ¿Vale? Es complicado Es mucho más complicado El caso de por ejemplo En este caso que dices tú Del patronazgo También ha tenido Sus polémicas En cuanto a Gente que se debía Tanto a los patrones Que hacía O opinaba Lo que sabía que le iba a gustar A sus patrones Y al final Y de ahí es de donde nace Que la mayoría De las publicaciones Funcionen por SEO Les da igual La calidad del contenido Mientras el contenido Aparezca el primero En el buscador de Google Y es una mierda Pero es lo que hay chico Que os diga Revelaros contra todo Hacéis como Taylor Durden Y reventáis los bancos mundiales Por ahora no puedo decir nada más Venga Vámonos con más cosas Que tenemos por aquí En este caso Hay más cosas Hay más Hay más Hay más El sistema de reviews Está en camino Pero podrán ser perfectamente Desactivadas por los creadores Tim Sweeney Desarrollador en Epic Comentó Estamos trabajando En un sistema de reseñas Para el Akin Game Store Un segundo Basado en el que ya existe En el mercado De Unreal Engine Será opcional Para los desarrolladores Creemos que es lo mejor Porque los bombardeos De reseñas negativas Y otras formas De burlar el sistema Son un verdadero problema Me gusta y no me gusta No Yo igual Déjalos Deja las reseñas Si son malas Aprende de las malas reseñas Punto No las quites No pero una cosa Es aprender de las malas reseñas Y otra cosa es que te venga la gente A llenarte de negativos El Metro del Sodus Eso es otra cosa El Metro 2033 O el El Gaslight Claro No no Yo estoy hablando de personas Que no nos gustan El problema es el siguiente Quien Si lo puedes activar o desactivar Quien decide Si algo está siendo Verdaderamente Un bombardeo De reseñas negativas Ah pero Un momento Quien está diciendo Que realmente están valorando Que el juego es una puta mierda Y lo es Puedes desactivar comentario por comentario O todos a la vez O ninguno No no Es como Será como los comentarios de Youtube O todos o ninguno Claro exactamente Es que si no No me jodas Deja solo los buenos Y aquí ya sabes For fun For fun El for fun tendría Vamos Tendría un 100% De votos positivos Eso es lo malo No ver las gran cantidad De críticas negativas Que tiene el for fun Así de primeras Pues Tal Sabes Estaría un poco regular Pero también nos hemos quejado También se ha quejado mucha gente De que en Steam Entra cualquier mierda Ojo Y eso también hay que Y ha intentado poco a poco Mejorar el sistema Con que Aquellos que recibían La copia gratuita No podían opinar Y ya te aparece Y Gente que Simplemente había recibido La copia Una copia regalada Y decía El juego es maravilloso Positivo Y entonces lo que hacía Era manipular el sistema Porque habían Desarrolladores indie Que regalaban cuentas Para que Por la audición De que fueran allí Y dijeran El juego Dios Y entonces lo que añadieron Fue Que hay regalada Eso es lo que le añadieron Lo que dice Lo que dice Judah Hall Para los 16 Recibió un bombardeo Y se lo comió Todo el mundo Que es un goti Y nos han engañado Claro Es lo que dice Y luego H9KK Los comentarios se compran Hace más de 10 años Yo siempre digo Que lo mejor es En la época de internet Ponte a ver Un pequeño vídeo La primera hora del juego Y yo creo que ahí Ya no hay forma De que te engañen La verdad Y ya no es que te engañen Lo que pasa es Quieres dedicarle 30 minutos A ver el juego Pero Pero que tienes internet Que no solo te tienes que guiar Con los comentarios de Steam O te puedes ir a Metacritic 3 de juegos O lo otro Lo otro Tienes un montón de sitios Y ya directamente Lo que dices tú Tu propia opinión Y ya a partir de ahí Te montas lo que es Tu propia peli Pero Guiarte solo por La opinión De una página Teniendo internet Es absurdo Es absurdo Bueno pero Oh en fin Affinity Esta peli tiene un 7 Voy a verla No no Vamos a calmar Métete en más páginas Que te podrán comentar Más cosas Vamos a ver El comentario de Mr. Smoking El juego es una mierda No merece la pena 700 horas Me recuerda Me recuerda una situación Que pasó hace unos meses De que el creador de The Forest Decidió lanzar un DLC De pago Y que creo que valía como 20 dólares El DLC Y entonces Y va gente que decía Pero como se atreve a sacar Un DLC de pago Si este acaba de salir De Early Access Lleva un mes de Early Access Y ya va a lanzar un DLC de pago Y era peña comentando Con mil horas Diciéndole Al tipo de The Forest Que ese contenido extra Que quería sacar Que no cobrara por ello Y entonces el tipo de The Forest En su blog dijo Mira vamos a ver Me toca un poco los cojones Que llevo trabajando Tres años en este Early Access Le he dado todo el contenido Que he podido Y ahora he considerado Que una vez lanzado el juego Este contenido extra Que voy a sacar Les voy a pedir 20 euros Y la peña que me diga Con mil horas No hombre no Este juego va corto De contenido Eso debería No debería ser de pago Ese DLC Encima con The Forest Déjame determinar El tipo de The Forest Decía Ya te he dado mil horas De juego En serio ¿Te parece mal Que intente cobrar Por 20 horas De un DLC Que voy a sacar? Me recuerda exactamente eso Por eso Porque decían Que el problema De la reseña Era que Con menos horas Depende de las horas Que tienes Deberías de poder O no hacer la reseña Pues a veces También eso es engañoso Más cositas Que hay por aquí ¿Vale? ¿Cómo está el tema De la Epic Games Store Con respecto a las exclusivas Que tienen? Es decir Títulos Que solo podéis comprar En la Epic Games Store Y además podéis utilizar El título El código Wewecon Es por maníacos Que código Es por maníacos Que código Es por maníacos Correcto Títulos que solo podéis comprar allí Os lo leo Asen Hades Super Meat Boy Forever Journey The Walking Dead The Final Season The Division 2 Downless Genesis Alpha 1 Hello Neighbor Hide and Seek Miniator Operencia The Stolen Sun Outer Wilds Rebel Galaxy Outlaw Satisfactory World War Z Una cosa Nos han dado Hay una cosa Que también hace esta gente ¿Vale? Sí Por ahora los juegos No parecen grandes títulos Están Journey Sí Super Meat Boy Boy Forever Creo que también Adesasen y tal Pero hay otros Que son muy indies Es una tienda pequeñita ¿Vale? Pero Satisfactory es una pasada Entre la boca con jabón Antes de hablar de él Pero que no pasa nada Vale Correcto Y Y Lo que se iba a comentar Hay una cosa Que hace también Y es que A los creadores de contenido Supongo que a algunos Porque no creo que a todo el mundo Anda que vaya a titular Lo estoy leyendo ahora mismo Que exclusivos les ha robado Anda que Joder Sí Bueno es un poquito tal Pero El tema es Muchas veces A mí me han llegado Yo tengo ya como tres Pues lo voy a Lo puedo mirar No sé si puedo mirar ahora mismo Pero a mí me han llegado Como tres o cuatro mensajes De Oye Que Te hemos dado este juego Epic Games ha dicho Te hemos dado este juego Para que lo uses Como quieras O sea No hay ningún tipo De problema Juegas este juego Epic Games Y nos ha dado Y nos ha dado También por ejemplo A mí La La clave Del Para la beta privada Del de Division Que es mañana ¿Vale? Mañana No sé si jugaremos Porque tengo que ir A hacer una cosa Pero A lo mejor Por la noche Sí Después de De Superliga A lo mejor Sí que lo doy un rato A la beta cerrada De Division De Division 2 Y ya os comento Que tal ¿Vale? Porque tengo muchas ganas De jugar Es un juego Al que solo voy a jugar Cinco horas Pero Pero Si pudiera Jugaría más tiempo Pero puedo Cinco horitas Al hilo Al hilo Han sacado Una Han sacado Ya creo Una demo De un juego Que está en las plataformas De consola Pero no en PC ¿Cómo? Que es el de My Cry Ah Sí es verdad Es verdad Es verdad Eso es cierto Eso es cierto Bueno En fin Más cositas Vosotros ¿Vosotros Eres conscientes De esto Que estábamos hablando De cuánto dinero Se puede llevar Alex el capo Con un código En Epic Cuando salga El Super Meat Boy Forever Ya ha salido El Super Meat Boy Forever ¿No? No ha salido todavía No está En En desarrollo todavía No Pues no lo sé Pero Pero Quiero decir ¿Es para bien o para mal? Para bien Quiero decir ¿Es capaz de colocar Mogollón? Sí, sí, sí Claro Mira Sale en abril En abril Es capaz de colocar Pues solo con su stream Es capaz de llevarse Una millonada Ah y por cierto Tengo Una cosa en la perola Creo que lo estuvisteis hablando Ayer por el grupo De Whatsapp Y ahora me ha venido Con el titular Que acabamos de leer Vamos a ver Exclusivos que le ha robado A mí Para que tú me vendas Que yo Me tengo que mosquear Porque en un lanzador Porque en un lanzador Tengo una cosa Y en otro lanzador Otra Sería Para sistemas operativos Sería que Yo que sé Que Epic Games Fuera de iOS Fuera de Apple Y yo tuviera que comprarme Un PC de Apple Para poder jugar A esos juegos Pero Teniendo mi mismo PC No te estoy entendiendo Que teniendo mi mismo PC Que en mi PC Yo puedo Tener Epic Games Epic Store Y Steam Entonces Nadie está robándole Nada a nadie Está simplemente Consiguiendo ese exclusivo De manera Sí Pero este Vamos a ver A ver Pero no es exclusivo Es exclusivo de eso Pero Es exclusivo de plataformas No es exclusivo Para el usuario Porque el usuario Lo tiene disponible Todo el mundo Claro Todo el mundo No deberíamos Deberíamos de hablar Ya no nosotros Debería La industria en general Debería hablar Con propiedad Porque esto simplemente Es amarillismo Y es lo que es Yo es que considero Que no es Que la palabra exclusividad No debería utilizarse En estos términos Claro que no Ya lo he dicho Yo creo que sí Yo creo que no Para mi exclusividad Es Es Cuando tengo que tener Una play y un xbox Sí Es playstation 4 Y xbox O solo pc Pero cuando es exclusividad En algo que está disponible Para todo el mundo Yo que sé La aplicación de Windows Solo disponible A partir de Windows 10 Si tengo Windows 7 No la puedo usar Es exclusiva de Windows 10 Yo lo veo Exclusividad entre plataformas No exclusividad Para el usuario Yo admito Que puede tener matices Pero es una exclusividad Pero entre plataformas No para el usuario Entre plataformas De lanzamiento de videojuegos Ya está Sí, a ver Que como uno de los matices Es que el usuario Tiene acceso al juego Y ese es el problema Que no estamos viendo Ninguna mejoría Pero tiene acceso al juego Simplemente instalándose Otro launcher Sí, sí Pero esto es como si Están en Xbox One Pero 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 Lo puede comprar cualquiera No hay una restricción De acceso No es como cuando Tú tienes un móvil Android O un móvil iOS Un móvil iOS Tiene algunos juegos Que el móvil Android No los tiene Eso es un lanzamiento En exclusiva para iOS Un lanzamiento exclusiva Para Epic Games Es un lanzamiento exclusivo Para esa plataforma Pero el hecho de que no sea Pero el hecho de que no sea una exclusiva Tal como la conocemos Entre hardware No quita que sea una exclusiva Porque es una Yo lo llamaría Exclusiva de plataformas No exclusiva O de tiendas Mientras lo definas Mientras lo definas Con la palabra exclusiva Y aportes el matiz que quieras Me parece correcto Mientras no lo pongas Es que no es negativo No es algo negativo Sí, es como Es como cuando Yo que sé Game Vende Kingdom Hearts Con este póster Un póster en exclusiva Y una chapita Si lo compras En game Y luego si lo compras Yo te lo diré Si lo compras En Amazon Te llevas Otro póster Diferente en exclusiva Claro Vale Ok Sí, está en la parte exclusiva Pero yo lo veo diferente Pero bueno Eso es lo de menos Porque la verdad Que no creo que sea Tan importante No, yo creo Y ya veremos en el futuro Cómo nos afecta o no Pero bueno El otro es Epic Games Que buscará lograr La exclusividad De más triple A En 2019 Pues tampoco es raro esto ¿No? Quiero decir No Lo más normal del mundo Que se van a intentar pegar Todo lo posible Por este tema ¿No? Sí Ya está En algo tendrás que usar El dinero de Fortnite Dime, Miquel No, que empresarialmente Tiene sentido Empresarialmente Tu táctica es Vender cosas Que no pueda vender el rival Ahí es donde entran Las exclusividades Aunque tu tienda Sea una puta mierda O esté bastante por debajo Y aunque a pasos agigantados Parece mejorar Pero esté por debajo de Steam Lo que haces Es que si quieres este juego No lo tienes sino para mi tienda Y ya está Eso empresarialmente Tiene mucho sentido Joder Dice Solder Para mí Epic No es una buena compañía Pero bueno Fortnite es mucho Fortnite Pues si te parece Fortnite Si Fortnite te parece bueno Yo te digo que Epic Games Es mejor de lo que es Fortnite Bueno A ver No te consideras como buena Yo no me debo a ninguna empresa Pero también ha quitado O ha defenestrado juegos Como el Unreal O como el Paragon Porque no funcionaban Los defenestras Y ya está Quiero decir Aquí ninguno es bueno Ninguno es malo Y menos de cara al usuario Ya veremos que tal evoluciona La tienda Yo sigo pensando Me puedo equivocar Que en el futuro Va a ser muy positivo Para los usuarios Esta guerra de plataformas ¿Vale? A ver es verdad Porque el tutorial El tutorial de En 2019 Se vienen más exclusivas Para la Epic Games Store No es nada halagüeño Para el usuario Pero bueno Depende Depende Oye A ver Si te lo llevas A la visión del usuario Es un poco Tocar las pelotas Que un juego Que yo me tenga que descargar Otro programita Para jugar un juego Cuando he tenido Mi programita Donde estaba En todos los juegos Hablando por el usuario Eso toca las pelotas Pero en el fondo No es nada Siempre Siempre miraré De cara al usuario Pero también considero Que eso de que No es que me tengo Que instalar El launcher Tío Eso no es una tragedia Te lo instalo Es una tontería Otra cosa es que me digas Lo que me ocurre a mí Es que por ejemplo El próximo Civilization El 6 espero Porque no ha salido ningún 6 Esto no existe Que salga que diga Coño Solo sale en Epic Games Store Y no puedo acceder A los mods De la Workshop Digo Vaya puta mierda Pero si solo es Porque me tengo que instalar Otro launcher Coño Tengo el de Uplay Tengo el de Origin Tengo el de FX Interactive Tengo el de ¿Y cuántas personas tendrán Para escuchar la música De manera predeterminada El Windows El reproductor de Windows Y después tienen el VLC Para el MKV Y no se quejan Venga hombre Son tonterías Hay una cosa Quedan Tres minutos de programa Joder No hemos dado nada Y Y no hemos hablado De lo de las compañías Que no cumplen Con sus previsiones Que para mí es un tema Ni de lo de Sekiro Es verdad Sekiro Sekiro Es gracioso Porque el segundo tema Importante era El de las compañías Que no cumplen Pero justo mientras Poco antes De que empezara Hay espor maníacos Que he estado ahí Con la información Ha sacado también Los resultados Take 2 Y va a sobrar Entonces la noticia Tiene dos partes Por un lado están Esta EA Sega Y Square Que muy mal Y Take 2 Que me sobra el dinero ¿Sabes? Sí, sí, sí Le sobrará El dinerito Ah sobre Sekiro Tenemos tres cosas ¿Has traducido La entrevista entera Completa ¿Por qué? Porque es una maravilla Que nuestros espectadores De FullHP Lo deben de conocer La entrevista mañana La entrevista mañana No nos da tiempo Mañana No, mañana no hagas programa Mañana Primer tema Primer tema Primer tema Lo de los beneficios Y lo del tema móvil Y tal Dime Esta entrevista Es la última parte De esta cobertura especial Que Game Informer Durante enero Había hecho a Sekiro ¿Sabéis cuál es la cobertura Que viene a continuación? Yo lo sé Porque lo estoy leyendo Ah, qué cabrón The Outer's Walls Hombre El Fallout bien El Fallout bien Es verdad También modificado Como Fallout bien Exacto Exacto Es verdad No era falta venderlo Con los mandos usados Es verdad Es verdad Es verdad Eso Sin más deciros Que el que se queja De tener que instalar Varias plataformas De varias tiendas Es un poco Es un poco Es un poco lento Quejas Problemas del primer mundo Sí, sí, sí Es un poquito Lento Dejémoslo ahí Venga Vamos a ver Estas dos cositas Que tenemos por aquí De Sekiro Un nuevo jefe Está el jefe aquí El vídeo del jefe aquí Ah, no Es un vídeo cortito De 20 segundos Bueno Es un muchachito aquí Que hay fuego No va a ser punterográficamente El juego Eso seguro Tampoco lo esperábamos Y es un muchacho Y es un muchacho Subió en un caballo Gyobu Oniwa Es el muchachito Y ya está Y disponible el 22 de marzo No queda tanto tiempo Lo digo para que lo sepáis Está aquí Está aquí El primero que se lo ha comprado ya El primero que se lo ha comprado Es Mikael ¿Sabéis? Que se lo ha comprado ya Que se lo ha comprado ya Mikael Y no se sabe nada más Es un señor montado a caballo Con una armadura Y ya está Y una lanza No hay más misterio ¿Vale? ¿Será goti? ¿Será goti? Ah Vamos a esperar Vamos a esperar Puede ser que sí Puede ser que sí O puede ser que no Puede ser que sí ¿Cómo ha sido la relación De From Software y Activision? Que eso Activision ya sabemos Que es una empresa especial Como la mayoría De las empresas Activision es la primera La primera compañía Que hizo Que fue third party De la historia Por cierto Me ha venido a la cabeza ¿Sí? Sigue Sí Fue Activision La primera compañía Que trabajó para otras personas ¿No crees que te lo acabas de inventar? Bueno Pues entonces tenemos que hablar Con Arruma Arrubajosaltozano ¿Ah sí? Sí Me venía a la cabeza Vale, vale From Software No había trabajado Con compañías occidentales Desde el Ninja Blade De 2009 Que fue publicado por Microsoft Así que resultaba curioso Que para Sekiro Hubiera dejado de lado A Namco Bandai Sony o Capcom Y hubieran preferido A Activision Esta última por su parte Quería expandirse Más allá de sus típicos Shooter y plataformas En el artículo Hay dos entrevistas Por una parte La de Yasuhiro Kitao El director de marketing De From Software Que dice que Comenta que Activision fue el publisher Que se mostró Más entusiasta Con el proyecto Se ofrecieron ayudarnos En aquellas áreas En las que no nos considerábamos Expertos Como testeo Nos daban feedback Del usuario Obtuvimos mucha estimulación De las ideas Que recibíamos Recibir estimulación Es que eso Que reaccionaban ante ellas Al parecer From enviaba Builds semanales Del juego A Activision Y esta usaba Sus enormes equipos De calidad de producto Activision Nos ha dejado Total control creativo Del juego Todo lo que hubiera pasado Pasada la pantalla De inicio Es jurisdicción De From Software Pues mira Eso está Gracias 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 Activision Está muy bien Y luego la otra entrevista Es a Mitchell Fonseca Director de marketing Senior de Activision Que dice Seguro Añade algo muy diferente A lo que tenemos En nuestra línea habitual De productos Al principio La idea que nos propusieron No era Sekiro Miyazaki estaba muy interesado En crear algo en Japón Específicamente En el periodo Sengoku Así que pensaron Que sería algo como Tenchu Iba a ser Tenchu Pero al final No fue Tenchu De hecho creo que lo dijeron Que al poco de empezar Dijeron No, esto no es Tenchu Ambas compañías Tienen un pasado en común Con la franquicia Tenchu Ya que fue Activision Quien publicó Los primeros títulos De la serie En Norteamérica Pero a medida que transcurría El desarrollo Quedó claro por ambas partes Que esto era algo Único y especial Algo que debería tener Su propia identidad Ay que me muero Si te ciñes a un IP Que es muy querida por los fans Tú mismo te limitas From siempre ha tenido Esta sensación de misterio En sus juegos Así que hemos respetado El delicado equilibrio Entre enseñarles Partes del juego O dejarles que lo descubran Ellos mismos Hemos tenido mucho cuidado En no mostrar demasiado Ni siquiera con el marketing Hay mucho que queremos Que la gente descubra Cuando juegue En realidad hemos visto Muy poco Hemos visto Dos Muy zorros Son muy zorros Dos Dos cosillas Y poco más Tengo a Tenry por aquí Soy el único Activision lo ha respetado El misterio Oye soy el único Soy el único Al que le está empezando A dar mala espina Que todos los informes Que van saliendo de Sekiro Son wonderful Son maravillosos Es como Bueno ¿Dónde está lo malo? Enseñame lo malo De una vez Las cosas que han ido saliendo Las cosas que han ido saliendo A ver si Están muy bien escritas A ver si me explico Las cosas que van saliendo Las declaraciones Que va dejando From Software Son como Vamos a ver Todas estas declaraciones Todas estas declaraciones Ha sido del mes Que ha dedicado Game Informer Al lanzamiento de Sekiro Y pasó Que From Software Les dijo A los de Game Informer Veniros aquí Tenéis acceso a hablar Con Miyazaki Con los Los directores de marketing De todo el mundo La de sonido Con todo Y podéis hacer un artículo Evidentemente No van a contar Cosas malas Sabes que Es lo que os voy a contar Yo ahora Porque es la hora De irse ya Bueno Sí Mañana más Venga Mañana Habrá La industria Y vemos la entrevista Esa jurda De Miyazaki Que será leer yo ¿Sabes? Parte del programa Mañana es Juste leyendo ¿Vale? Pero es muy buena Es muy buena No lo perdáis mañana Que es muy buena Vale Es que tampoco Es que me da cosa No leer la entrevista Porque la ha traducido Entera Y es gorda Es gorda Y es Y ahí solo he metido Las cosas De las que Game Informer Había hablado previamente Porque también habla De En la misma entrevista También habla De lo de Demon Souls Que si lo quería hacer Lo de Lo de Cómo veía ciertos jefes Así que solo son De las cosas Que faltaban Tú imaginas Pues ya está Pues entonces Nosotros vamos a ir Muy tranquilos A ver La Superliga Micael El primero Que va a ver La Superliga Y nosotros Mientras tanto Y tú después El primero Y tú después El primero en ver El clásico Tienes libertad Para hablar Claro Cuando termine la canción Arroba jefemicael Arroba boboicon Y arroba injustificado Pásalo bien chambales Todos guapísimos Mañana más Hasta mañana Kojima Hello there Kojima Kojima